Ok, qué lindo día está haciendo. Tenemos temperaturas más bajas de los 80 grados. Es el clima perfecto para la playa y para todos ustedes que están en la playa. Queremos dedicarles la canción más popular del país en su estación KRTR Radio Critters. Esta es la música. ¡Qué ritmo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!